qué tal amigos hoy les voy a enseñar a cómo hacer karaoke en su teléfono de una manera muy facilita nos vamos a ir rápido voy a grabar con la pantalla de mi teléfono para que vean el proceso entonces ustedes ya tienen la canción seleccionada la que van a convertir a karaoke o la descargan con su aplicación favorita la que ustedes utilicen bueno una vez que ya tengan el audio de la canción vamos a utilizar esta aplicación que se llama moisés que está en la play store la vamos a abrir una vez que ya esté abierta aquí donde dice más le vamos a dar en más y aquí nos va a poner tres opciones de dónde queremos jalar la canción si directamente desde youtube o ya la tenemos aguardada entonces yo le pongo desde una aplicación que es nuestros archivos le ponemos permitir y permitir aquí nos manda a nuestra galería entonces nosotros vamos a seleccionar audio y nos va a separar lo que son los puros audios entonces aquí vamos a buscar la canción favorita que nosotros vayamos a convertir a karaoke en este caso voy a agarrar la primera esta canción una vez que ya la seleccione le pongo aquí donde dice enviar y la canción se va a enviar a la aplicación aquí leemos este estas pequeñas letras le hemos entendido aquí se estará enviando la canción a la aplicación aquí este vamos a esperar unos hasta que la aplicación este termine de enviar la canción bueno aquí a la ya la envió aquí ya la envió entonces lo que vamos a hacer es abrirla aquí está la aplicación este tocando la canción tocando perdón entonces acá arriba dice micrófono tambora guitarra y melodía nosotros vamos a quitar todo aquí donde dice micrófono que es la voz déjenme voy a poner la canción que se escuche la voz ahí le quité la voz entonces ya tengo la canción sin voz miren se la voy a volver a poner bueno este ya tengo la canción ya tengo el audio de la canción este le quité la voz en el primero nomás se lo bajamos todo una vez quitándole la voz a la canción le vamos a dar aquí en las tres rayitas y le vamos a poner en exportar y aquí le vamos a poner guardar en el dispositivo y le vamos a poner pistas separadas le vamos a dar en guardar y la aplicación nos va a guardar la canción ya sin la voz ahí está ya terminó de guardar la canción ahora ya nos salimos de la aplicación esta y ahora vamos a entrar aquí a cat code una vez que estemos en la aplicación de cat code le vamos a dar aquí donde dice nuevo proyecto y nos va a mandar a nuestra galería nosotros este seleccionamos en fotos porque solamente queremos una imagen una vez que tenemos la imagen de nuestra preferencia llama le ponemos aquí en agregar una vez que tenemos la imagen tocamos la imagen y aquí vamos a alargar la imagen de manera que quede en cuestión de tiempo la cantidad que dura la canción si su canción dura cuatro minutos lo recorre en cuatro minutos en este caso la canción dura tres minutos y así aquí tenemos así ahí está ya tengo un una imagen que dura como si fuera un vídeo de tres minutos me vengo hasta el principio ya una vez que estoy en el principio del vídeo le voy a seleccionar aquí donde dice agregar audio le doy clic y abajo dice sonidos aquí le damos y nos va a mandar a sonidos recomendados pero a nosotros nos interesa la canción que hemos descargado para hacer karaoke le damos aquí en archivos y luego le ponemos en del dispositivo y aquí estarán las canciones que hemos descargado y vamos a buscar la que nosotros vamos a convertir en karaoke una vez que tenga la canción ya encontrada la pueden tocar para escuchar que sea la canción que van a grabar bueno esta es la canción que vamos a meter entonces le ponemos en más y la canción se viene para lo que es la aplicación aquí donde estamos haciendo nuestro vídeo le ponemos play vamos a recorrer un poquito bueno es la canción que vamos a quitarle la vamos a convertir en karaoke nos veremos hasta el principio una una vez que ya tenemos la canción montada aquí en la imagen que va a ser este el fondo del vídeo nos regresamos al principio aquí y le ponemos aquí donde dice texto luego le ponemos subtítulos automáticos y le ponemos en iniciar vamos a esperar que haga el proceso bien aquí ha terminado el proceso de los subtítulos vamos a ver si realmente creo los subtítulos le damos play le damos pause y tocamos los subtítulos y aquí nada más los vamos a hacer un poquito más grandes ya tenemos los subtítulos ya tenemos los subtítulos y ya estando aquí en el principio vamos a ponerle donde dice sonido que es el sonido de la canción aquí lo seleccionamos y buscamos el volumen y se lo quitamos ahí está una vez que se lo quitemos le damos en aceptar ya le quitamos el audio de la canción ahora nos volvemos a venir al principio y le volvemos a poner en sonidos y hacemos lo mismo simplemente que ahora vamos a buscar la canción que le quitamos la voz una vez que encontremos la canción le vamos a poner play para ver si es la canción que vamos a transportar ahí está vamos a esperar a ver si tiene voz ahí está no se escucha la voz le ponemos en más y ahora sí le damos play acá de este lado y vamos a ver si lleva el ritmo de las letras ahí está ahí está le pongo pause bueno ahora como ya tengo este el audio montado ahora que vamos a hacer nos vamos a ir hasta aquí donde los subtítulos le ponemos pause aquí donde están los subtítulos nos regresamos y le damos en texto aquí ya estamos en texto tocamos el texto y acá arriba lo modificamos donde dice editar le damos clic le damos clic y podemos poner dividir el texto le damos enter para que se divida y luego ya lo hacemos más grande ahí está así le damos aceptar nos vamos a aceptar nos vamos a aceptar nos vamos con el siguiente texto nos vamos con el siguiente texto bueno en este caso este es un poquito nada más así lo dejamos nos vamos hasta el siguiente este es un poquito más grande igual le damos en el lapicito lo separamos y ya quedaría así le damos a aceptar nos vamos al siguiente nos vamos al siguiente ahorita van a ver que lo que sigue le damos aquí le damos en el lapicito enter lo vamos a ir centrando así ahí está ahora nos vamos al primero al primer párrafo lo tocamos una vez que hayamos terminado de de ponerlos los títulos o los subtítulos eh bien centrados como nosotros querramos nos vamos a ir acá donde dice efectos en efectos le damos clic y le buscamos aquí donde dice animación y aquí vamos a buscar una opción que dice karaoke por aquí buscamos aquí está esta que dice karaoke le damos clic le damos en aceptar y ahora si nos regresamos un poquito déjenme pongo la canción para que vean como como va quedando ahí va ahí va quedando ya con los siguientes textos van a hacer lo mismo le van a dar en el lapicito en el lapicito y van a ir centrando los textos para que quede aquí bien centradito así le ponemos en aceptar nos vamos al siguiente en el lapicito le damos aquí le damos aquí enter para que quede de dos renglones así el color de este de la letra pues ustedes la pueden seleccionar donde dice estilo aquí donde dice estilo aquí están los colores abajo ustedes pueden seleccionar el color que quieran ahí están ahí se dan cuenta ustedes pueden seleccionar el color que quieran entonces ahí está le damos este aceptar y cómo va quedando la canción vamos a ver 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 ahí está amigos ustedes van a continuar haciéndole lo mismo el resto del texto el resto del texto hasta que termina la canción una vez que termine la canción simplemente lo que van a hacer es acá arriba donde dice 720 está una flechita a un lado le van a dar en guardar ahí le van a dar clic y la canción se estará guardando ya terminada así este con el karaoke no la termine solamente les quería enseñar cómo es el proceso ya es cosa nada más de de darle a todos los textos de preferencia descarguen la canción dos veces una la vamos a dejar sin la voz y la otra la vamos a poner original para que a la hora de de montarla no batallen así es que de preferencia descarguenla dos veces aquí esperamos el proceso de transportación de la canción una vez que se ha terminado de pasar la canción simplemente le ponemos acá arriba donde dice hecho y la canción se habrá aguardado nos salimos de aquí nos vamos a nuestra galería y aquí estará la canción ahora sí le ponemos play la canción la canción la canción no toda la canción la canción la canción parte y bien amigos de esa manera ustedes van a poder hacer sus cariocas favoritos las canciones que no encuentren este en el internet ustedes mismos las pueden hacer así es que espero que les ayude este pequeño tutorial y nos vemos en la próxima